Canta corazón El amor es mis amores desde aquí Te he guardado en cada carita Te escribí con las palabras Te sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrar a tus manos Y con la lluvia consolada Y con el tiempo ya sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar otra mañana Y sentirme de tu vida y de tu mente Música Música En la vida estaba escrito que yo Éramos a abrir el sol, una gota en el asiento Íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Con el tiempo me empezaba, me levantaba mis manos Con la lluvia consolaba conciencia en los años Con el tiempo yo sabía que algún día moriría su amor Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Que sin mis besos no fueras, que empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Gracias! Amén